¿Ves, ahoritos después? ¡Farsante! ¡Dragón! Bueno, una vez aclarada la confusión esta, acá le dejo el recibo a usted, señor Gorbet, para pagar la deuda de la licuadora. No puedo creerlo que en realidad este no haya sido el jefe. Ah, y por cierto, no soy licenciado. ¿Ves, hermano? ¿Por qué no me dijiste antes de que él no era tu jefe? ¡Tú no me dejaste que te explicara! ¿Saben qué? Yo no sé qué hacer ahora con este vecindario con el que me tocó vivir. Aunque yo me enteré que ahora me acaba de llegar un mensaje de que mi jefe va a llegar en unos... En una hora. ¿Saben qué? Yo ya me cansé. Voy a apartar a estos tianguistas de esta ciudad. De esta calle. ¿Y si te acompaño? ¡Claro! ¡Qué buena idea! Tú serás mi... Mi ayudante en esto. Bueno. Más tarde, afuera... ¿Pero qué le tengo que decir a los tianguistas para que se vayan? Solo diles que eres íntimo amigo del secretario de Comercio. Pero si... En realidad no lo soy. Sí, sí, ya lo sé. Pero invéntate lo que quieras solo para intentar apartarlos de ahí. ¡Ay, Dios! Están pesadas estas cajas. ¡Ay, señor Miller! ¿Qué está haciendo usted aquí? Pues... A mí también me afectó este problema de los tianguistas. Y bueno, estoy transportando todas estas cajas de televisores 4K HD triple G. Transpondándolas a mano. Porque mi auto no pudo pasar por todo ese tianguerizo de mucha gente. En realidad se dice tianguista. Sí, 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 sí. Pero es que no pude pasar. Ese es el punto. Bueno, ya. ¿Saben qué? ¿Qué cosa? Charmán, tú puedes ayudarte con Jeff para encargarse de los tianguistas. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú. Bueno, está bien. Vamos allá. Tres doritos después. ¿Y pudieron? No, nos cogieron. ¡Ay! ¿Saben qué? Esto ya ha sido suficiente. Voy a hablar seriamente con ellos. Disculpe usted, señor, como sea que se llame. Diga que se le ofrece. Yo no voy a comprar nada. Yo solamente quiero hablar seriamente con el dueño o dueña de esta tianguisa. Ah, pues está aquí mismo. Bueno, yo soy la dueña de la tianguisa. Que es lo que se le ofrece. No necesito nada de su ofrecida más que... Que me gustaría que sea muy amable de su parte. Si es que... Bueno, desearía que por el amor de Dios pongan su tianguisa lo corran a otra parte. Sí, porque hoy mi marido va a tener una visita de su jefe y no quiero que la visita salga mal. ¿De acuerdo? Y si no quiero... ¿Qué es lo que va a decir? Fácil... Le diré fácilmente que tiemble mucho porque mi marido, Sherman, es íntimo amigo del Secretario de Comercio. ¿Quién? Yo... Sí, tú. Pero si yo... Tú no te metas. Pues para que sepa, él está ocupado, así que creo que no podrá llamarlo. Ah, ¿con qué esas tenemos, eh? Pues en ese caso van a tener que irse sí o sí porque este jefe de mi marido va a venir en como... Bueno, no sé en qué cuánto tiempo, pero va a venir. Lo siento, pero no vamos a poder denunciar. Uy, ¿saben qué? Ya me cansé. ¿Sherman? ¿Sherman? ¿Dónde te fuiste? Oigan, porque nos quieren corrernos de aquí, ¿no? Sí, ¿nos quieren correr? ¡Sherman! Más tarde... ¡Gracias! 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 Gracias.